¿Pero qué sabe? Porque mucho de eso que hay más calidad, creo que uno salienta lo del trabajar. ¿Cuáles son los saludos? Saludos, saludos. ¿Cuál es el 15 de la mañana? ¿Cuál es el 15 de la mañana? ¿Cuál es el 15 de la mañana? Ah, sí, sí. ¿Cuál es el 15 de la mañana? Ah, sí, sí.